Semana por la Paz Del 5 al 12 de septiembre Un saludo fraterno para todos los lazayistas de Colombia Las familias que nos acompañan, los maestros, estudiantes y toda la comunidad en general Es un gusto cerrar esta semana por la paz Del 5 al 12 hemos vivido unos días de esperanza, de alegría Porque la voz de los lazayistas se ha hecho sentir Durante esta semana hemos vivido algunas charlas, algunos encuentros El día de ayer nos hemos encontrado en la noche Para celebrar y llevar un mensaje de esperanza a toda Colombia con nuestra velatón Los lazayistas seguimos comprometidos con la paz Y seguiremos día a día luchando por un mensaje de esperanza Por un mensaje de tolerancia Por un mensaje de aceptar la diversidad Y de juntos construir país Que el buen Dios nos acompañe siempre Y que el lazay viva siempre en nuestros corazones Únete, no se te olvide Unirte a la campaña de recolección de útiles escolares Y de ropa en buen estado Que llevaremos al municipio de Soledad Atlántico Para allí seguir llevando un mensaje de esperanza En medio de la situación de desigualdad De dificultades climáticas Únete a la Salle es Colombia Y juntos sigamos viviendo con alegría y con esperanza Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre Semana por la paz Verdad que podemos Verdad que podemos promover el derecho al pueblo Numeral, verdad que podemos Verdad que podemos ser empáticos Cuando vivimos siempre juicios en la sociedad Numeral, verdad que podemos Semana por la paz Verdad que podemos Verdad que podemos Verdad que podemos Verdad que podemos Semana por la paz Semana por la paz Verdad que podemos Verdad que podemos cuidar los derechos humanos Empecemos por los derechos de los niños y las niñas Numeral, verdad que podemos Numeral, verdad que podemos Verdad que podemos Numeral, verdad que podemos Verdad que podemos drops de la paz